bienvenidos y bienvenidas una vez más a una nueva edición de super líder aquí por la pantalla de culto fútbol como así teníamos el segundo gol para cantero pero cuidado que le queda sin el gol y va para cantero nuevamente tipo verner quiere tirar la pelota para lukaku nuevamente el chelsea lukaku y acá mete un golpe ya es muy importante para dios un sueño narronito en algún momento está en tu videojuego favorito de la infancia y ahora actualmente dedicarte a eso y estar inclusive en el juego en un tifo que no se va a sentir en casa y felicidades a x fan que se lleva el super líder y nosotros nos despedimos desde aquí